Siempre estoy tratando de perfeccionarme, de seguir mejorando y también buscar la mejor versión de uno mismo. También tenés que aprender de tus victorias. Porque uno a veces gana y dice, listo, ya está. No, ganaste, pero siempre vas a tener algo que mejorar. Me mando un mensaje, la mamá de una alumna me dice, tengo 61 años, ayer me pasó que me robaron. Dice, quiero aprender algo de defensa personal para sentirme más segura. Me dice, yo sé que por ahí no voy a poder defenderme, pero quiero sentirme yo segura. En las artes marciales o cualquier deporte, por ahí ni siquiera llegás a aplicarlo. Pero ya el hecho de que te transforma, te transforma tu personalidad, ya caminas de otra manera, ya tenés una seguridad y eso es importantísimo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Pulsión TV. En este caso para sumar un amigo de la casa que hacía mucho, no lo teníamos acá y se va de viaje y a un lugar muy especial. Así que vamos a estar hablando con Facu de Jiu Jitsu, de MMA, de todo, de entrenamiento, de todo. ¿Cómo andas, Facu? Como siempre, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bien. Se te viene un viaje importantísimo. Sí, bueno, contarles, como ya te estaba contando antes, el 25, ahora 25 de mayo, vamos a estar viajando para Alicante, España. Bueno, vamos a ir a una de las academias hoy más notorias en España, por lo que pasó últimamente, que salió campeón uno de los grandes peleadores de UFC, Iliato Puria, en su categoría. Y, bueno, entrena en esta academia que se llama Climen Club, que fue formada, es formada por dos argentinos, Agustín y Jorge Climen. Qué lindo eso también, en un lugar donde están los argentinos, porque, o sea, debes tener algún código también distinto. No es ir por ahí con alguien tan extraño. Yo creo que sí, aparte, bueno, yo lo sigo a los chicos, miro mucho los podcasts cuando hablan y todo, y algo que me gustó mucho es la mentalidad que ellos tienen, que transmiten, la forma de pensar, y, bueno, creo que ahí vamos a coincidir bastante, y, como decimos, es importante porque ya llegás a un lugar que es por ahí como tu segunda casa. Contaste recién, bueno, off the record, ahora lo podemos contar para la gente, cómo nace la historia de ellos en este gimnasio y por qué después es tan importante, o se lograron ser tan importantes en España. Bueno, te puedo hablar a grandes rasgos de lo que vengo viendo de las charlas de los chicos, de las entrevistas, son de, como te digo, son de acá de Argentina, también de los pioneros acá en Argentina en practicar el jiu-jitsu brasilero. Y una historia como por ahí todos empezamos al principio, que cuando arrancamos que no había, viste, la tecnología que tenemos hoy en día, los instruccionales que vos podés ver las técnicas, entonces por ahí para aprender tenés que viajar a Brasil, a entrenar con los profes de allá, y todo a mucho esfuerzo para nosotros como siempre. Y, bueno, ellos empezaron así, y, como te contaba recién, en este momento crucial que fue lo del corralito, decían irse de acá de Argentina porque se ve que las cosas no estaban funcionando como ellos querían. Terminan yendo allá a Alicante, que tenían familiares, y, bueno, arrancan de cero, viste, también en un lugar donde tampoco la gente conocía lo que era el jiu-jitsu en ese momento. Claro, no era tan conocido como ahora. No era tan conocido como ahora. Incluso cuando yo empecé también, que fue hace ya casi 14 años, muy poca gente, vos le decías jiu-jitsu y te lo confundían por ahí con karate, con taekwondo. Hoy ya está más normalizado y ya la gente conoce mucho más, viste. Entonces comienzan allá, de cero, uno de los hermanos mayores, que es Jorge, tiene un accidente con la moto, y, bueno, cuenta él que con la plata de la indemnización consiguen alquilar el lugar donde hoy quieren la academia. Es el mismo lugar, es el mismo lugar, es el mismo lugar, y, bueno, logran sacar campeona ahí de Topuria, que comienza con ellos creo que a los 15 años, y todo un trabajo, bueno, ellos cuentan todo el trabajo que vienen haciendo, porque por ahí uno ve el resultado, ¿no?, de ahora, pero detrás de todo eso vienen años y años quemando. Hay un montón de laburo. Y un montón de laburo detrás, que solamente por ahí los deportistas, los profes, los que entrenamos, sabemos lo que cuesta. Y vos, mirá, ahí estamos viendo imágenes, está Nahuel, está Carmen, que quiere perfeccionar la patada, ahora vamos a hacer otra demostración. Esas imágenes, ¿de dónde son, de los chicos? Es Cecilia Topuria, y, bueno, ahí está entrenando con su equipo. Toda la tecnología tienen para mí. Tienen toda la tecnología, tienen un equipo que, bueno, también, por ese motivo, es mi viaje, porque yo quiero también hablar de ellos, de su entrenamiento, de nutrición. Mirá, todos entrenamientos específicos que después haces en la lucha. Sí. Tienes muchos específicos eso. Mucho entrenamiento funcional, mucho entrenamiento de potencia, como se puede ver, hay pesas rusas, kettlebells, zona media, bueno, boxeo. Pero Ilia tiene un boxeo buenísimo, pero también tiene, de background, tiene lucha greco-romana. Claro. Y encima, cinturón negro de su chiquito. De los primeros georcianos de llegar al cinturón negro de su chiquito. Acá es uno de los entrenamientos, si no me equivoco, es del canal de Ilia, así que justamente le mandamos saludos, muchas gracias por las imágenes. El entrenamiento, si no me equivoco, estaba practicando en Miami, estaba hace unos meses, así que se ve acá, pero se puede ver también cómo entrena, que es constante, y las diferentes técnicas, ¿no? Porque también, inclusive, hablo en los videos que muestra cómo lo estiran de los brazos, inclusive. Tiene un entrenamiento muy completo. Muchas de esas cosas también te las podés traer acá, digo, formas de entrenamiento, distintos ejercicios. Imagino que, más allá de tu entrenamiento, vos decís, voy a nutrir de un montón de información para poder hacer el mar de plata. Sí, eso es lo principal que yo busco, es siempre estoy tratando de perfeccionarme, de seguir mejorando, y como dicen ellos también, buscar la mejor versión de uno mismo, día tras día, año tras año, traer para acá, y seguir evolucionando en lo que hacemos. Si de repente llega la oportunidad de poder quedarme un tiempo más allá, buenísimo, y yo sé que lo primero que hago cuando llego es ir a la academia a entrenar. Ese es el primer paso, así que lo tengo seguro. ¿Vos estás, o sea, tu idea es para perfeccionarte vos, para tu entrenamiento, o también para traerte cosas para acá? ¿Qué es lo que más, o para enseñanza, o ver si esto lo puedo enseñar, esto lo puedo llevar a la práctica con mis discípulos, es para mí? No sé, ¿qué es lo que vas a buscar? Sí, las dos cosas. Siempre, como yo hoy en día soy profesor, y tengo, bueno, me dedico más que nada, no tanto a la MMA, pero sí a la parte del Jiu Jitsu, pero está relacionado. Para mí, para mejorar como atleta, y después sí para mis alumnos. Y quiero también experimentar un poco la parte de las MMA, allá con ellos. Para poder venir acá, me gustaría también poder empezar a sumar esa actividad, esa disciplina también a mi academia. ¿Ser coach de MMA? No sé si ser coach, pero tener por ahí una persona que se dedique a eso, pero saber de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, saber si lo que estamos haciendo es correcto, y tratar de buscarlo, hacer lo más profesional posible. Con lo que es Jiu Jitsu, recién hablaba, ¿no? El Jiu Jitsu brasilero es prácticamente la meca en cuanto al deporte. ¿Y qué cosas se pueden aplicar? ¿Qué cosas se está costando? ¿Cómo ves al Jiu Jitsu argentino? ¿Qué se puede aplicar a las MMA? Sí, o qué cosas se pueden aplicar nuevas, si hay tendencias nuevas, o es muy básico. O sea, son los mismos ejercicios, misma manera de entrenarse. El Jiu Jitsu lo que tiene es que no deja de evolucionar constantemente, no deja de evolucionar. Y bueno, en el Jiu Jitsu vos tenés una parte que es la parte competitiva, que tiene un reglamento, ¿no es cierto? Uno puede ganar por una sumisión o puede ganar por puntaje. Entonces ese reglamento también lo condiciona, pero después tenés el Jiu Jitsu que se utiliza, por ejemplo, para las MMA, que ahí ya varía. Ya lo adaptás. Ahí ya, hoy en día, el luchador de MMA no utiliza Jiu Jitsu puro. Empieza a utilizar cosas de Jiu Jitsu, cosas del wrestling o la lucha olímpica, cosas del judo. Es muy amplio. Es como algo híbrido porque vos no te olvides que en el Jiu Jitsu que practicamos nosotros no hay golpes, pero en la jaula sí. Es que la jaula, bueno, arranca desde el principio del ballet todo. Arranca desde ahí. Esa palabra que después, no sé si se aplica tanto al deporte en cuanto al reglamento, pero es un poquito de todas las disciplinas. Sí, vale todo. Se llamó en un principio porque, bueno, era como que buscaban generar un impacto. Sí, de marketing. Un poco de marketing, pero también era como que al principio las peleas de MMA, por ejemplo, no tenían tiempo límite. Valía, no sé, patear al oponente en el piso. Sí, sí, sí. Entonces, como que casi valía todo. Después se fue transformando en lo que hoy son las UFC o artes marciales mixtas. Y ya, como te digo, el luchador es un luchador híbrido que toma, absorbe todo. Sabe de boxeo, sabe de Muay Thai, sabe de wrestling. Entonces ahí empieza a cambiar todo, ¿no? Ya desde el momento que vos estás en el suelo y te pueden golpear con un codo, con un puño, tu lucha tiene que ser otra. Y vos, desde tu experiencia, obviamente mucho más vinculada al jiu-jitsu. Vos, ¿qué arte marcial o qué disciplina ves que es más favorable para un luchador MMA? Porque ahí es una gama muy amplia. Uno viene con más base del boxeo, otros tendrán más de artes marciales. Pero ¿qué ves vos? Bueno, en realidad el patrón se repite que si sabés de tal arte marcial, o de tal disciplina, te terminás imponiendo. Y también creo que va variando porque en un momento quizás, con el fenómeno que fue Conor McGregor, ganó muchas peleas con striking. Lo que es este golpeo en pie. O sea, boxeo y por ahí este... Metí alguna patada. Y después podés ver a un luchador como Khabib, que dominó todo con la lucha. ¿Me entiendes? Entonces, siempre, y también es siempre un choque de estilos. De repente pueden tocar dos peleadores que a los dos les gusta el striking, ir al golpe. Entonces ahí va a ganar el que mejor técnica de golpeo tenga. Pero generalmente lo que pasa es que si va a un striker, alguien que lucha en pie, que golpea con puños y patadas contra un luchador, la lucha puede ser bastante dominante. Entonces, creo que la base, la matriz, tenés que tener una buena lucha en el suelo, en el piso y en pie. Cómo llevar a tu oponente al suelo, cómo controlarlo. Pero eso tiene que ser para mí como una base. Y después de ahí, bueno, hoy en día, por ejemplo, Ilia Topuria tiene un boxeo excelente. Claro, se basa en eso. Entonces, una buena base de boxeo también es muy importante. Porque te da los fundamentos de cómo cubrirte, cómo esquivar, ¿no? Así que, pero sí, yo creo que va variando, va evolucionando. Es un ciclo, ¿no? Bien, porque vos sabés que esto te lo consultábamos a raíz de que el otro día estuvieron los chicos de culturismo. Y ellos marcaban que para ellos, por ahí, eran los principios básicos, se mantenían hasta hoy. Que no había tanta evolución en ese sentido. Y por ahí las artes marciales, y especialmente en MMA, es todo lo contrario. Porque todo el tiempo se está buscando cosas nuevas. Sí, y también a veces pasa que, por un tema de que, por ejemplo, ahora la UFC está buscando, viste que el boxeo es algo masivo, enorme. Entonces, la UFC está queriendo llegar a ese número de audiencia. Claro. Entonces, a veces, para atraer a la audiencia, también eso influye en el deporte. Porque, por ahí, la lucha en el suelo no es tan atractiva, o la gente se aburre. Entonces, empiezan los peleadores a decir, bueno, o sea, si yo empiezo a buscar un knockout de pie, voy a tener más audiencia, voy a tener más rating, voy a tener... Que al marketing del luchador, por ahí un knockout es mucho más... Es mucho más atractivo. Entonces, empieza a generar también más audiencia, como estamos diciendo. Te empiezas a seguir más gente. Entonces, por ahí, ese luchador, en vez de utilizar la lucha, empieza a utilizar más el striking. Pero sí, la lucha tiene que estar siempre. ¿Y McGregor ayudó? Sí, un montón. Un montón, ¿no? Es un fenómeno... Ya, mirá, justo ayer estaba mirando un podcast de un cubano, que habla mucho de las MMA, y dice que ahora vuelve Conor McGregor, va a volver a pelear. Y a la gente ya no le importa lo deportivo, si gana o pierde. Porque las últimas peleas las viene perdiendo. Pero es tan atractivo el tipo, la personalidad, lo que en general, que lo vas a ir a ver igual. Aparte viene de una historia también, de lucha, de un tipo que la peleó demasiado, que su mujer lo bancó mucho para que llegue hasta ahí. O sea, como que la historia también fue muy yankee en ese sentido, ¿no? Sí, de la nada. Todo lo que hizo, lo que le pasó, bueno, salir campeón en dos categorías distintas. Después se fue al boxeo a pelear contra Mayweather. Después se rompió la tibia y se recuperó. Ahora está haciendo una... Bueno, hizo una película en Hollywood. Es una locura. La película se hizo muy vista, fue de taquillera. Sí. Y habla un poco de eso también. Sí, rompió ahí, rompió récords con la película. Y ahora que va a pelear, ya vendieron creo que cerca de 20 millones de dólares en entradas. Así que también la está rompiendo ahora. Es tremendo. No sé si es tan difícil como a Gregor atacar este mate caliente. Es impresionante. Carmen le puso 300.000 grados al agua, pero... Te la banco, te la banco. Te la ha bancado con cada luchador, Facu. Todo ya, sí. Yo no la calienté. Yo probé al mate. Ahí está, se la bancó. Mirá, tenemos que traer un luchador para bancar ese agua caliente. No, aparte lo tomo así yo. También, lo tomo así. Al límite. Sí, lo tomo al límite. Facu, contanos cómo viene más allá de esto. Cómo viene el futuro. Cómo te ves después de toda esta preparación que vas a hacer en España. ¿Tenés algún objetivo? Le apunto a esto, le apunto al otro. Me siento bien como para encarar este desafío. Sí, ahora estoy tratando de no pensar tanto en el futuro. Porque si empiezo a pensar en el futuro, empiezo a divagar. Entonces digo, bueno, vamos paso a paso. De a poco. Ya esto para mí es bastante grande. Yo creo que si tomé la decisión de ir allá y estar con esta gente, es porque también me siento listo, preparado. Claro. Ahí tenemos imágenes. Ahí en la academia mía con los alumnos. Mandamos saludos a la gente. Mandamos saludos a los chicos. La banda tiene que estar ahí. Toda la banda. Ah, te cuento, mirá, que iban a competir, yo viajo el 25. Ellos iban a competir el 25-26 en Buenos Aires, Copa Mercosur. Y bueno, hicieron un cambio de fecha ahí medio raro y bueno, se bajaron. Así que esas son cosas también que nos pasan a nosotros como deportistas que no nos suman. Tenemos que tratar entre todos de sumar para crecer como deportistas. Entonces, ¿y eso por qué se dio el cambio de fecha? ¿Se lo pusieron desde la organización del torneo? Sí, no sé bien qué pasó. Pero bueno, viste, es complicado. Es complicado para nosotros. También los viajes, todo es plata, tiempo, gasto, viste. A veces lo bancan ustedes. Esto ya lo hemos charlado alguna vez. Así que es importante apoyar a los deportistas que tenemos y cuando llegan lejos también darle una mano. Darle una mano, un reconocimiento porque si no es muy difícil. De los chicos, ¿a quién ves con condiciones? ¿Cómo están en tu academia? Bueno, nosotros nos dedicamos más al sujitsu. Somos acá en Mar del Plata. Somos la academia RALF. Estamos afiliados con RALF Grazi. Y bueno, tenemos la central que está ya a cargo el profe Maxime Luhone. En el puerto, ahí al lado de Interlagos. Después tenemos la academia de Agustín y Celesia que está en Chapa. Y la fila mía que está, bueno, zona web. Y somos un equipo grande que hace varios años que competimos. Todos los años competimos. La mayor cantidad de torneos que se pueda. Y de acá de Mar del Plata salieron un montón de campeones mundiales en chiu-jitsu. Tenemos gente que está en Estados Unidos. Así que bueno, estamos re contentos y orgullosos con todo eso. Y todo ese esfuerzo es también parte de todas las academias de Mar del Plata y del país. Como entrenador, Paco, ¿qué cosas tomás de tus maestros en su momento, de tus rivales, de compañeros, de colegas, de los que vos podés ver, de tu experiencia? ¿Vas tomando un poco de cada uno? ¿Cómo haces para formar un luchador? Sí, había leído, mirá, justo una frase que siempre me quedó grabada. Que dice, de todas las personas que me rodeo, son mejores que yo en algo. Entonces trato de tomar de todos algo. Siempre cada luchador, profesor, compañero tiene algo para pasarte, algo para absorber. Así que hay que aprender de todo el mundo. ¿Psicología deportiva, si o no? Sí, a full. Full. Eso es lo que más me cautivó de los chicos, de los hermanos Klimen, de Ilia también, que se puede ver la mentalidad que tiene. Eso es bastante bueno, contagioso. Y sí, importantísimo. La cabeza es todo, vos podés estar fenómeno en tu entrenamiento físico, preparación, todo, pero si no vas bien de la cabeza. Sí, esta semana vinieron unos chicos de taekwondo y uno de los chicos había perdido seis finales consecutivas. Y su entrenadora se dio cuenta que el problema no era deportivo, era otro. Que él se cohibía cuando llegaba a una definición. La cabeza es esencialmente todo. Sí, es la parte más jodida. La parte, vos podés ver unas condiciones terribles de un alumno tuyo, pero, no sé, el marco, el contexto, lo inhibe y se terminó todo. Hay muchos casos que esto, otros profes seguro que se van a sentir identificados. Que vos podés tener alumnos que en los entrenamientos les va terrible. Y después van y compiten y hacen todo perfecto. Y también tenés al revés, que en el entrenamiento hacen todo perfecto, van, compiten y decís, pero, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Es la cabeza. Es la cabeza lo más importante. Más en una disciplina como la de ustedes, ¿no? Sí. Donde estás en un combate con otro, donde la adrenalina es muy superior a otro tipo de deportes. Cómo gestionar las emociones. Los pensamientos y las emociones. Eso es lo más difícil y se gana con el tiempo, con la experiencia. La verdad que esa parte está buenísima. Y creo que es donde tendríamos que también invertir un poquito más de tiempo y esfuerzo a todos los atletas. ¿Te ha pasado de bloquearte en alguna pelea que vos te recuerdes y decir, este día me bloqueó? ¿Qué tipo este que me hizo algo que no esperaba? ¿O me hizo una llave o me hizo una sumisión? ¿O quedé en una situación que no me lo esperaba? Te pasa de todo. Cada competencia es una historia nueva, diferente. Me ha pasado de competencias, por ejemplo, de que una vez me pasó, era yo también cinturón blanco, principiante. Y me pasó que tenía el pantalón del kimono roto. Y vos en las competencias por reglamento no podés. Tenés que tener todo perfecto. Ese momento, cuando recién año 2012, que por ahí incluso ibas a competir sin saber el reglamento. Claro, era muy inicial. Entonces yo no sabía y bueno, el juez me da una competencia aparte importante, un abierto. Me da cinco minutos para cambiarme el kimono. Yo no tenía kimono de repuesto. Empiezo a pedir que mis compañeros no tenían o no era el talle, qué sé yo. Y alguien me presta un pantalón, ¿viste? Del nerviosismo y del apuro, yo me pongo el pantalón y voy. Y no me había dado cuenta, yo tenía la chaqueta, ponele azul, y me había puesto un pantalón blanco. Claro. Y eso tampoco está permitido. O sea, tiene que ser chaqueta de color, el mismo color. Ni me di cuenta. Imaginate un estadio lleno de gente, la adrenalina, todo. Y bueno, no pude competir, por ejemplo. Y eso, imaginate la frustración, que vos viajás, que pagás una inscripción, el esfuerzo, todo. De ahí me pasaron un montón de cosas que hoy, eso se lo puedo transmitir a mis alumnos para que no les pase nada de eso. Pero sí, también cosas con el peso, el pesaje. Por ahí estás pasado, llegaste y estás pasado 300, 400 gramos. Y tenés que empezar a transpirar ahí, tenés 20 minutos para transpirar y tenés que poner el buzo y empezar a correr y decir, bueno. Sí, 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 es tremendo ese momento. Entonces, por ahí, no la lucha, todo lo previo a la lucha. A vos se me ha hincapié en la previa, por ahí, que es más complicado. En la previa, porque vos una vez que ya estás en el latam y ya saludás y ya arrancás a luchar, ya es lo que vos venís haciendo todos los días durante meses. Pero todo lo previo, la noche anterior, llegar bien con el peso, bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Te gusta estudiar los rivales? Saber que tienen, hay algunos que prefieren no saber nada y ir con el plan que ya tenían. ¿Y otros son más estudiosos de cómo te pelea, por dónde te puede encarar? A mí sí me gusta, pero yo, por ejemplo, con mis alumnos, cada alumno es un mundo aparte. Claro, porque si yo sé que, no sé, por decirte, a Matías le puede jugar en contra estudiar a sus oponentes porque le puede generar nerviosismo, más nervios. Ni le digo. Digo, no, vos tranquilo, confía en lo tuyo, tu trabajo viene excelente. Entonces creo que uno como entrenador, como profesor, tiene que saber decirle las palabras correctas a cada alumno, según las necesidades que tenga. Ahí me parece que está la clave. Entonces, y eso también es conocerlo, ¿no? Porque vos ya tenés que, es una relación, vos ya estás conviviendo con tus alumnos. Como el otro día hablaba con ellos, habíamos ido a mi cumple y fuimos a una cena. Y ya es tu grupo, es tu familia, son tus amigos, estás conviviendo todos los días, pasás los mejores momentos de tu día porque es lo que amás hacer. Entonces vos ya lo mirás y ya sabés si está triste, si se peleó con la novia, esto, lo otro. Y tenés que jugarle la psicológica y ponerlo fuerte en la cabeza. Yo soy muy de eso, de decir, bueno, por ahí no lo vi bien. Hoy estoy, hoy, perdón. Te tanto has grabado. Hasta lo grande te equivocan, chico. Si con tus alumnos alguna vez lo ves mal en un entrenamiento, no sos de atacarlo, de atacarlo, de exigirlo tanto y sí podés ser más permisivo. O te quedás hablando con él y le decís, hoy no necesitas entrenar, hoy necesitas más hablar que otra cosa. Sí, eso se da en el momento. Me doy cuenta en el momento. Hay alumnos a los que yo puedo meterle presión constante y sacarle lo mejor. Y hay otros que por ahí si me paso de presión juegan en contra. Claro. Entonces tengo que saber con cada uno, tengo que saber la cantidad de presión que le tengo que meter. De los rivales, sos de, mirá, cuando te toca a vos, ya de competidor, no de coach, sos de decir, bueno, este me tiene, las cualidades ya me las conoce, cómo hago para entrarle. ¿Sos de psicopatearte por ahí con algún rival? No, aparte generalmente los torneos que hago yo, que compito yo, que son por ahí los de fin de año y son torneos muy grandes, a veces casi ni me cruzo con los mismos competidores. A veces sí, pero a veces no. Bueno, por ejemplo, el último torneo me tocó con un brasilero que ni lo conocía y había venido a Argentina a dar un seminario, o sea que era bastante avanzado el tipo, bastante bueno y no sabía ni por dónde me podía venir. Hicimos una lucha, fue mejor que yo, pero bueno, me dio satisfacción poder cruzarme con alguien que sea mejor que yo y aprender de ahí. Está bueno eso, ¿no? Si hay muchas derrotas, a veces te hacen aprender más que una victoria. Sí, yo creo que sí. Hay que aprender también igual de las, esto es una cosa que decía Ilia, que también me gustó, que no solamente se queda con aprender de las derrotas, también tenés que aprender de tus victorias. Porque uno a veces gana y dice, listo, ya está. No, ganaste, pero siempre vas a tener algo que mejora. Entonces te sentás, ves tu lucha y decís, ah, bueno, acá podría haber hecho esto mejor. Aunque hayas ganado. Entonces sí, de las dos cosas tenés que lo va a aprender. Estamos charlando con Facu, está el amigo Charlie también que está presto a participar como siempre. Hoy tenemos, mirá, un nuevo diseño. Este diseño está espectacular. No te animás, no te animás, Martín, a ponerte una vez. Sí, me animo. Y a ir con Facu al tatami. No sé absolutamente nada. Conmigo tenés que empezar de cero, Facu. Es un inicial, inicial, inicial. Cero idea. En el club le dicen el tierno, no sé por qué. Aparte yo me acuerdo que del año pasado viene prometido que iba a venir. Sí, es cierto. Estamos, estamos, pinchamos, no quiere, no quiere largar, no quiere. Ahora que Carmen es especialista en artes marciales, vamos a sumar a alguien que tiene idea. Mirá para otro lado. La patada de ayer no fue la mejor. No. Pero bueno, después que faltaba aceite ahí como para... Bueno, te cuento algo que me pasó ayer. Me llama, me manda un mensaje. La mamá de una alumna, yo tengo también en el gimnasio, como ustedes saben, en la parte de CrossFit. Claro. Y tengo una alumna que viene a CrossFit, me mandó un mensaje la mamá. Hola Facu, bueno, mirá, mi nombre es tal, yo soy la mamá de tal chica. Dice, tengo 61 años, ayer me pasó que me robaron, me robaron el celular, la cartera, no sé qué. Dice, quiero aprender algo de defensa personal para sentirme más segura. Y yo quería preguntarte a ver si podía ir con vos. Entonces yo me quedé sorprendido porque 61 años. Sí, sí, con ganas de aprender. Y con las ganas. Y me dice, y algo también que me gustó, que como te digo, siempre podés aprender hasta de una persona que nunca hizo nada. Me dice, yo sé que por ahí no voy a poder defenderme, pero quiero sentirme yo seguro. Claro, por lo menos que saber algo. Y esa es una parte importante que tocamos hoy creo que con Carmen, que a veces las artes marciales o cualquier deporte, por ahí ni siquiera llegás a aplicarlo. Pero ya el hecho de que te transforma, te transforma tu personalidad, ya caminás de otra manera, ya tenés una seguridad y eso es importantísimo. Porque te hace sentir muy bien con vos mismo. Recién hablaste del CrossFit, un tema que se instaló en el último tiempo y demás. CrossFit sí, CrossFit no, depende cómo lo haces. Obviamente ustedes son súper profesionales en la materia y han visto gente que por ahí no lo es tanto y que lo ha dado y que se ha dado algún que otro inconveniente. ¿Qué aconsejás vos con el tema CrossFit para la gente que está mirando y por ahí se quiere sumar? Pero bueno, escuchó en la tele que por ahí lo daba uno y no estaban preparados y hubo algunos inconvenientes. Y eso creo que pasa en todo, ¿no? Y hasta, no sé, podés ir al médico y hay un médico que te va a hacer las cosas bien y otro que no. Entonces siempre, bueno, en el tema del CrossFit, yo para poder enseñar CrossFit tuve que hacer primero un seminario que es el Level 1, que lo hice en el año 2013 directamente con el staff de CrossFit, que vinieron los Yankees, vienen ellos a, dan seminarios por todo el mundo. Y es un seminario de dos días intensivo donde vos ahí aprendés los fundamentos. Por ejemplo, los nueve movimientos fundamentales, hablas sobre nutrición, sobre salud, ves mucho teórico y también práctico. Y eso es una base para empezar. Yo después de ahí tuve que seguir capacitándome. Después hice otro seminario con ellos también, el Level 2, digamos. Pero bueno, nunca paré de capacitarme. Entonces, eso es algo importante si vos vas a comenzar a entrenar CrossFit, que tu entrenador al menos tenga los seminarios básicos, ¿no? Que te dan los principios, los fundamentos. Porque el CrossFit lo que tiene es que involucra distintas modalidades, entre ellas una modalidad que es el Weightlifting, que es el levantamiento olímpico de pesas. Y es una disciplina compleja. Generalmente, es un deporte olímpico. Como todo deporte olímpico, se arranca de chico. Entonces, los deportistas olímpicos de levantamiento olímpico arrancan, no sé, 6, 7, 8 años. Pero, ¿qué pasa? Cuando una persona sedentaria viene por ahí con, no sé, 30 y pico de años, 20, 40, pero que nunca hizo nada, arrancar una disciplina, que es un deporte olímpico, es súper complejo. Entonces, vos tenés que saber como entrenador cómo adaptar a esa persona. A ver, a ver, no sé, tiene poca movilidad. Bueno, hay movimientos que no se los vas a poder dar porque se puede visionar. Entonces, eso es importante que el entrenador lo sepa, es importante que el entrenador lo practique, porque vos sabés las molestias que pueda haber, qué movimiento puede costar, ¿se entiende? Entonces, bueno, eso es el consejo que doy a las personas que vayan a iniciar. ¿Le recordamos dónde pueden sumarse? Por si quieren empezar el CrossFit, ¿qué días se están dando y demás? Nosotros estamos en Olavarría 23-49 entre Falucci y Brown, estamos ahí hace un montón, desde el año 2013. Y, bueno, horarios tenemos, ahora van a quedar los horarios de la tarde porque yo viajo, yo doy, tengo algunos turnos a la mañana, pero bueno, pueden acercarse, ahí va a estar Rocío, que también es una excelente entrenadora, además mi pareja, mi compañera. No podés hablar mal de ella. No puedo hablar mal de ella. No, pero excelente en el trabajo que hace y, bueno, pueden visitar ahí e ir a hacer una clase de prueba y comenzar. Que eso es lo bueno de ustedes, lo van adaptando según la formación y la base que traiga el alumno o la alumna. Sí. Otro punto importante que tocaste, que por ahí en los box de CrossFit son clases grupales, masivas, puede haber, no sé, 20, 30 personas y si son tantas personas juntas tiene que haber más de un entrenador. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con cupos reducidos de no más de 10, que yo sé que yo solo 10 personas puedo manejar, puedo estar atento, observar, mirar, corregir. Ya si son 20 personas no puedo, algo se te va a escapar, algo se me escapa. Y algo que se te escapa puede ser una lesión. Sí. Entonces, eso también. ¿Son de agrupar a ustedes por niveles o van manejando la intensidad de cada uno y el ejercicio de cada uno? No, yo por ejemplo, no sé, tengo una clase de 8 personas y yo ya, bueno, si viene una persona que nunca hizo, yo ni bien entran, le pregunto, bueno, contame, venís de entrenar otra disciplina, qué hiciste, tenés algún dolor, alguna lesión. Entonces ya ahí en esa primera charla es como lo que hace un médico, que te pregunta. Ya me voy dando cuenta. Y también ya uno aprende, ya mirando sabés, viste, si la persona hizo deporte, si tiene flexibilidad, movilidad. Entonces voy tanteando y voy llevando. Y así con cada alumno. Bueno, ¿cuál es el, dentro de lo que es gimnasio y todo lo que ustedes ofrecen, cuál es el objetivo? ¿Seguir ampliándose, buscar, especificar alguna disciplina en particular? Sí, a mí me gustaría seguir creciendo, por ahí armar un equipito de entrenadores. Ahora somos dos, me gustaría. Sí, bueno, hay un montón de sueños. Hay que soñar lo imposible siempre. Si te digo, me encantaría tener un montón de filiales, abrir, dejar a cargo gente, seguir creciendo, evolucionando. Pero, bueno, creo que lo importante es trabajar con lo que uno tiene en el momento y dar lo mejor posible. De ahí las cosas salen solas. Focu, vamos a estar acompañando todo este proceso, tu viaje a España. Va a estar lindo que nos vayas enviando cosas desde allá con los muchachos. Y que las podamos compartir en nuestras redes y demás para saber cómo viene este viaje. Que queríamos saber también de qué trataba el éctano. Sí, voy a tratar de compartir todos los momentos posibles porque, bueno, va a ser una experiencia linda. Y donde también para los deportistas van a poder absorber todo el conocimiento ese que vamos a tratar de transmitir. Síganlo, Facu. Nosotros también pueden suscribirse a nuestro canal Pulsión TV. Suscríbanle, pónganle like, hagan lo que quieran. Mándale mensajes a Nahuel, mándenle dinero a Nahuel también. Si son bastante dadivosos. Y obviamente te vamos a estar ahí siguiendo los pasos, Facu. Muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Otra emisión más de Pulsión Televisión. Con Carmen, con Nahuel, con Charlie. Con toda la banda. Y nos reencontraremos seguramente la semana que viene.